Antes de nada Todo lo que tengo hasta mi alma bruletear Bueno o malo estoy pa' lo que da Desde niño aprendí a trabajar pa' gastar El oficio no importa, solo la humildad Al toro le brinqué y aún sigo de pie Navego el volante, qué cargo no diré Solo el bambarrón publica de qué Sencillo y reservado, así me mantendré Todo es escuela, buen estilo estudié Solo el personal, no hay que hablar de más Porque el presumido, muy mal le va Baja tus amigos, cuál es honor real Me fijo en detalles y cuál va a traicionar Tengo los gallos, son mi ojos detrás Mi primo travieso y el slick sin dudar No somos cholos, son claves nomás Amistad es de más y con mi prioridad Mi madre que no falte jamás supo rajar Hermanos queridos, al mil conmigo están Y recuerdo a Sergio y en el cielo está Como nos pesa lo de tu tragedia Mil veces recuerdo, falta tu presencia Arriero somos, brindo por tu ausencia Ya se apagó la lumbre y quedó el tizón Soy el Freddy para muchos, apodado el orejón Me voy a retirar, pa' la carreta agarrar Me voy pa' la Angelina, 5-6-2 en Pladar Un fuerte abrazo para mi familia Y grandes amigos y los de ahí arriba Vengo a aclarar algo de mi vida